El año básico, espero que todos se encuentren súper bien en sus casas, junto a sus familias. Les habla la profesora Natalia Catalán, y acá les voy a dejar la actividad de la asignatura de música para que puedan responder en sus hogares, apoyándose del video que se subió la semana pasada, el video de la asignatura de música que tenía como tema la diversidad sociocultural. Ya en base al video que yo les envié con esa materia, ustedes pueden responder esta actividad. Hay plazo hasta el día viernes para responder esta actividad. Usted, si puede imprimirla, la responde y luego me envía una fotografía, me la envía a mi correo que es nscatalán.gmail.com Si no tiene cómo imprimir, puede trabajar en su cuaderno de música, anota las preguntas y las respuestas, y de la misma forma me lo envía a mi correo. Para mí no me implica nada que lo imprima, que lo trabaje en el cuaderno. Lo que me importa es que aprendas y que puedas responderla para que también puedas tener un registro de notas. Es una actividad bien simple. Acá les anoté unas preguntitas de una actividad de selección múltiple, donde son seis preguntas y tú me marcas la alternativa correcta con un circulito. Todo se relaciona con la música y la diversidad sociocultural, de lo que se habló en el video. Y finalmente, en el ítem número dos, tú aquí tienes que anotarme cuatro aspectos positivos que aportan la música a ustedes como personas, como seres humanos, para todos nosotros. Cuatro beneficios que te otorga la música en el aspecto emocional, en el aspecto físico, otras cuatro, y cuatro en el aspecto intelectual o cognitivo. Eso es lo que ustedes tienen que responder, muchachos. Lo responden y me lo envían. Esa es la actividad para trabajar, chicos. Espero que se encuentren súper bien y espero que estén todos en casita con la familia. Me despido y les mando muchos besitos. Adiós.